Continuamos con Vice City, vamos a ir a cambiarnos de ropa muchachos, esta es la tenia de golf, aquí esta nuestro piso, bueno y llegamos también y nos salvamos de las estrellitas, con esa ropa, vamos, vamos, Tommy Versetti, vamos a la, vámonos una y una, vámonos a la golf, vámonos una vez más, no se los refCare, vamos, vamos a ponerlo en أنا, yo me había No hay respeto de nada Uy, la poli No me acuerdo que nivel de dificultad tenía la poli Y vamos a... No me asustó Vamos a de acá Soquemos las estrellitas Mucho cuidadito Cuidadito, cuidadito Vamos a por un... Armadura Un blindaje Lovefist se llama El grupo famoso de este juego Lovefist De La Habana Vamos La Malibu discoteca What you doing? Ahora sí que nos vamos a la C Increíble este juego a ver Vamos Uy ¿Qué está fumando, chico? Está fumando pasta Vamos Vamos Eso es el hospital Ese es el pen spray Pen spray Vámonos a visitar el coronel Este es el colombiano Este es el colombiano Este es el colombiano ¿Qué está fumando? Reúnete conmigo Se ve delicioso, eh? ¿Ese es el colombiano? No, no, gracias Eres como una brisa en la pampa que me ha liberado de la peste de la corrupción Jajajaja Seguir con el negocio como siempre Bueno, este nos va a ayudar, eh? Este nos está ayudando todo el tiempo a Conseguir el dinero al igual que todos los Para los que trabajamos, eh? Un malioso trato que es errar Continuaré con mis investigaciones Cortés Bueno, nosotros estamos subdevitados a hacer todo lo que nos pidan, eh? Todo, todo lo que nos pidan Encuéntrate con el mensajero en el centro comercial Aquí tenemos que matarlos a todos en el centro comercial Aquí nos subíamos, eh? Había que darse la vuelta en este juego Para... Poder subir las paredes Recuerdo que este juego lo jugaban... Bueno, aparte de en computador Bueno, algo así como un... Pentium Pentium 2 Quizás Jajajaja Algo por ahí Lo jugaba en el Playstation 2 Aquí está el centro comercial Recuerdo haber jugado este juego en el Playstation 2 Nos metimos al centro comercial en la motocicla Enviene Cortés Estén salado a los malditos chips Dicar... Unas franchutes, amigos Uy, que jodido, y mi moto Mi moto Mi motocicleta Vamos, aquí estamos No quisimos matar a nadie, eh Aquí no se puede disparar, que jodido Nos perdimos la oportunidad, ahí, eh Hay que tener paciencia, no más En este francés El mensajero ha muerto, coge los chips Recuerda los chips y lléveselo a la vuelta al coronel Vamos a donde el coronel, entonces Primero, primero, lo primero es lo primero aquí Deshacerse un poquito de esas estrellitas Una estrellita menos Ahí Vamos a coger armadura Vamos a ver Vamos a nada que ver aquí ya, pero vamos a intentar algo ¿Qué hacemos aquí? Vamos rápido que podamos Ay, joder, casi, 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 bueno, vamos Vamos nomás ¡No nos resultó! Uh, 49 dólares Ahora sí vamos a entregarle los chips al Cornell Que increíble ver un Lamborghini así en la calle En esa época sucedía Con estos autos Uy, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Tommy? Vamos a tener que hacer un curso intensivo de manejo de motocicletas Hay que tener mucho cuidado aquí No hay que apretar todo el tiempo Hay que tener paciencia, aunque no se doble tan rápido Por ejemplo, ahí hay que bajar la velocidad Vamos a entregarle los chips al Cornell Entretenida misión, muchachos Tiroteo en el centro comercial 500 dólares más Hasta ahora tenemos 3.738 dólares Ahora nos vamos en un Ferrari Un Cheetah Recuerden que este era el más estable de todos Un Cheetah Ay, qué jodido Bueno, vamos a grabar, amigos En el Boulevard Aquí estamos, en nuestro hogar Ahora vamos a hacer fun Vamos a contestar en la otra Partida A ver, qué quieres, qué quieres Llega hasta el teléfono público en VicePoint Ok, ya Ahí tenemos una más de teléfono Hasta la próxima, compañeros Nos vemos Chau, chau Amigo Si te gustó el video, suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión en los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida a este canal No olvides visitar también las redes sociales Y canales amigos linkeados en la descripción